¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien. Hoy estoy aquí de rápido amigos, nada más vengo a dejarles este hermoso mensaje, pero no se pongan tristes. Sí va a haber último vlog, último vlog más, el número vlog más 24. Sí va a haber amigos, pero lo van a ver el día de mañana porque aún está en curso, aún está pues cocinándose el último vlog más de este año 2021. Así es que amigos vengo nada más a desearles que pasen una muy feliz navidad en compañía de su familia, de sus seres queridos. Deseo que tengan un próspero año nuevo y también pues que este año tengan muchísima paz, muchísima salud que es lo primordial. Y aunado a eso, muchísima abundancia en sus hogares y muchísima prosperidad. Así es que bueno amigos, yo les mando un fuertísimo abrazo. Agradezco a todos mis suscriptores y suscriptoras, mis amigos y amigas que forman parte de este canal. Agradezco sus comentarios, sus likes, agradezco que se estén suscribiendo y agradezco sobre todo a Dios que las personas que han llegado y que llegan a mi vida son personas buenas, personas hermosas, de corazón, de alma y todo se refleja en sus hermosos comentarios, en el apoyo que me dan. Así es que amigos, me despido, les mando muchísimas bendiciones a ustedes y a toda su familia. Pasen un día, una noche muy bonita, disfruten a sus seres queridos y si tuvieron alguna pérdida, lo lamento, lo siento mucho, pero espero que Dios les dé la paz que necesitan en sus corazones y la felicidad que necesiten para su vida. Así es que bueno amigos, me despido, les mando un fuerte abrazo a todos y a todas, los quiero muchísimo. Les mando besos, nos vemos en el último vlog más que es el día de mañana. Así es que cuídense mucho y bueno después de eso viene, como dirían en la televisión, continuamos con la programación normal. Vienen muchísimos recorridos, vienen muchas, muchas novedades en el canal. Así es que bueno, me despido, los quiero muchísimo. Bye.